Vamos con las informaciones o con otras informaciones. Arranca el conteo regresivo para elegir quién será la segunda voz dominicana de la República Dominicana. Vamos a ver este resumen de lo que fue ya la apertura de la gala de votaciones para batirse en este gran reto. Adelante. La noche de gala que antecede la semifinal en The Voice Dominicana comenzó al ritmo del merengue, con un performance del musical Dominicano Alza la Mano del director musical Henry Jiménez y su proyecto Esto es Merengue, para luego dar paso a cada uno de los coach, quienes solo sirvieron de espectadores de sus respectivos teams, ya que a partir de esta etapa el público decide quién continúa en la competencia. El escenario brilló con grandes potentes voces, iniciando con el Team Millie, Adriana Green, quien interpretó el tema Yo Soy Una Mujer, balada de Magicales, seguido de Tomayra de la Rosa con Cuán Grande es Él, una balada de Cristina de Cristal Lewis, Amanda Barrot con Procuro Olvidarte, una versión pop de Aitana, original de Geraldo Soñiga y para finalizar con Obed Medina. El Team Eddie tuvo una invitada muy especial, la cantante Marta Heredia aceptó ser coach invitada del merenguero, Eddie Herrera quien se encuentra de gira por Europa. Este Team deslumbró con la participación de Junior Cruz, Janice Suárez, Jansi García y Deidania de Jesús. El Team Alex se lució con sus chicas Jadie Marte, Nathalie Santiago, Daleni López y Nicole González, quien dejó abiertos a todos los coach por su interpretación del tema 90 minutos en Flamenco Pop de India Martínez. El Team Musicólogo fue el encargado de cerrar con brocha de oro esta gala, con las interpretaciones de Gene Smith, Nick Auri Pérez, Richard Polanco y Débora Gerristal. La semifinal promete muchas emociones. Por cada team, dos participantes abandonan la competencia. Uno será el que menos votos haya obtenido y el otro será elegido por su coach. Recordemos que The Voice Dominicana se transmite todos los domingos por Telesistema Canal 11. Mi corazón entoma la canción. Bueno, señores, recordemos que para votar deben hacerlo a través del servicio de mini mensajes, donde están todas las telefónicas de nuestro país. Solamente, bueno, si usted ya eligió su favorito, usted agarra, marca el número 5511, coloca el nombre del participante de su preferencia. La audiencia vota desde las 8 de la mañana. Perdón, las personas pueden votar desde ayer a las 8 de la noche hasta el domingo que viene, a las 12 de la medianoche y también del martes 11 de octubre. Este es el tiempo para votar desde ayer hasta el martes. También, por medio de la página web, The Voice Dominicana, The Voice Dominicana.com, el voto puede realizarse a nivel mundial, o sea, en todo el mundo, y es totalmente gratis. Bueno, y lo que para muchos era algo bastante evidente ha sido ahora que Madonna aparentemente ha decidido destapar su sexualidad y ha anunciado mediante sus plataformas de que ella es, bueno, la noticia dice que ella es gay, realmente lo que debe decir es que o es homosexual o es bisexual o es lesbiana, ¿verdad? Pero es lo que dice el texto, if I miss, I'm gay, ahí lo dice. La confirmación la realizó a través de un video, ahí lo están viendo ustedes en su cuenta de TikTok. Esta famosa cantante a sus 64 años hace esta revelación, así que ahí está para toda una comunidad LGTB que la sigue bastante porque ella por mucho tiempo se convirtió como la queen de esa comunidad, de todas esas manifestaciones y, bueno, ahí lo está haciendo ya de manera muy, muy abierta. Por otro lado, y también hablando de noticias de corazón, en esta oportunidad Mayte Perroni ya dijo sí, acepto, y lo celebró por todo lo alto con su ya hoy esposo Andrés Tobar después de un año de haber confirmado su noviazgo y luego de un mes de anunciar este compromiso ya se realizó la boda y están viendo ustedes imágenes de lo que fue la celebración. Este sello de amor ante el altar fue dado en México este fin de semana. We did it, dice el texto que acompaña un poco las fotografías de un vestido de novia hermosísima, donde se ve ella bien, bien, bien bonita, la verdad que sí. La pareja luce muy, muy feliz. Y dando pues en esta primera, estos primeros pasos en su vida de casada, dice la actriz, también dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos. Los recién casados estuvieron rodeados de su familia, miren ahí la fotografía, y también ahí se reencontraron con algunos miembros del antiguo RBD, de Anaí, de Christian, de Christopher y de Jacqueline Boyer. Así que ahí están y compartiendo celebraciones y también con su gente querida. Hay alegría y fiesta en el periodismo dominicano con tantos colegas, tantos profesionales maravillosos que estuvieron alzándose con una estatuilla de los premios Emmy, un orgullo dominicano que se rebosa, señores, en las manos de Eliezer Marte, de Darlene Bourdieu, de Gary Merson y de Esperanza Trecevallos. Estos tres últimos compañeros de quien les habla, por lo que me siento sumamente feliz por este reconocimiento a la calidad del periodismo dominicano representado en estos talentos. Esta es la 65 edición de Los Galardones, donde fueron celebrados en la ciudad de Nueva York, además de las tres estatuillas en las categorías individuales. También Eliezer Marte fue premiado en una categoría grupal de Mejor Noticiero Matutino por la cobertura de la tormenta invernal, en el cual ya, con total, recibió cuatro premios. Darlene Bourdieu, locutora de la cadena Telemundo, se alzó con cinco premios. Periodistas Gary Merson y Esperanza Treballos, de Univision, se llevaron a casa dos estatuillas, una y una, o sea, cada uno con una respectivamente. Bueno, y ya al principio del programa les hablábamos de Calimete, que también por su canción Dominicano de Pura Sepa, a reportajes de la Dominicanidad, pues estuvo llevándose este galardón tan bonito que premia la calidad de los reportajes y los trabajos audiovisuales de corte informativo, también de corte cultural. Así que, enhorabuena. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos en breve. Cuando estemos aquí de vuelta, Aileen Curi nos tiene consejos muy puntuales para estar bien en forma y en salud. Música